Habíamos visto ya una primera trinidad en el alma racional del hombre que denuncia la imagen y semejanza de ella con la Santísima Trinidad. La mente, su conocimiento y su amor, o sea, el alma que se conoce y se ama a sí misma. Ha sido por el camino de la fe por el cual el hombre ha llegado a ese conocimiento del alma como imagen y semejanza de Dios. Porque aun cuando nosotros no podamos entender claramente, distintamente, a ese misterio de la Santísima Trinidad, si no adherimos a Él por la fe, es decir, si nosotros no creemos, no podremos entenderlo. Por eso dice San Antín, en el libro séptimo capítulo sexto del Tratado de Santísima Trinidad, y si esto la inteligencia no lo comprende, lo retenga la fe, hasta que brille en los corazones la presencia de Aquel que dijo por su profeta Isaías, si no creéis, no podéis entenderlo. Este es un punto capital, porque recién cuando en la fe el hombre adhiere a los misterios revelados, entre los cuales es primero y principal el de la Santísima Trinidad, recién entonces comprende, empieza a entender en esa creencia, en esa fe en la Santísima Trinidad, el sentido que tiene aquella otra palabra que leemos en el Génesis, cuando Dios dice, creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Creamos al hombre a nuestra imagen, está aludiendo a las tres personas, aunque no lo exprese esa palabra de la Santísima Trinidad. En esta fe en la Santísima Trinidad, y en esta revelación de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, se apoya a Agustín para rastrear en el alma humana el reflejo de la Santísima Trinidad. Y en una primera aproximación lo encuentra en esa Trinidad que nosotros hemos recogido del libro de Agustín, la mente, la noticia y su amor. Es importante retener desde ya que cuando se habla de la grandeza o de lo que es más grande, en las cosas que no tienen volumen, en las cosas que no son cuantitativas, más grande o mayor quiere decir mejor. Cuando nosotros utilizamos el nombre grandeza o más grande o mayor, de qué es Cristo mismo, es la verdad misma. La diferencia que hay entre el conocimiento natural y el conocimiento de fe, o sea, el conocimiento racional, de evidente o demostrado o probado, y el conocimiento de fe, es que en el conocimiento de fe, la garantía de nuestra adhesión a ese conocimiento, es la autoridad del testigo. Ustedes se dan cuenta que en nuestra vida ordinaria, mucho más vivimos por los conocimientos de fe, hablo no de la fe sobrenatural, sino de fe en general, que de los conocimientos de razón. Si nosotros, por ejemplo, no le creciéramos al prójimo cuando nos dice ha pasado tal cosa, aunque usted no la haya visto, y nosotros no viviéramos a mil afirmaciones o negaciones, simplemente por la autoridad del testigo, que nos merece confianza, no se podría vivir. Porque si para cada juicio tendríamos que ir a comprobarlo, o tendríamos que demostrarlo, tendríamos que verlo con evidencia, y no acabaría nunca la indagatoria, en los innumerables actos que estamos cumpliendo en la vida, todos los días, a cada momento, relativos a mil cosas, nosotros en realidad nos movemos, ¿por qué? Por la confianza que no merecen los testigos. Se dan cuenta que sin ese conocimiento basado en la autoridad, no habría vida posible en el hombre. Ahora, y no habría vida eterna. Ahora aquí, este conocimiento de fe sobrenatural, ya está basado en la autoridad de un testigo que no es el testigo que habitualmente nosotros apelamos, apelamos o en el cual tenemos confianza, que es otra criatura como nosotros. Acá el testigo es el mismo Dios hecho hoy. Es la misma verdad que nos ha creado. Entonces, amamos a Dios en base a ese conocimiento de fe, cuyo testigo es el mismo Dios, al cual precisamente nosotros adherimos en la fe movidos por él. Incluso para tenerle fe a él, él nos da una ayuda sin la cual nosotros no accederíamos a la fe. Precisamente porque se trata además de verdades que ceden la capacidad natural del hombre para encontrar. En cambio, en los conocimientos ordinarios de fe, aun cuando nosotros no hayamos visto lo que nos dice el prójimo que vio, podríamos verlo por nosotros mismos. Podríamos comprobarlo en muchos casos, en otros no. Porque nosotros, ¿por qué sabemos que somos hijos de nuestros padres? Indeterminados. Lo sabemos exclusivamente por un conocimiento de fe. No hay otro, no hay otra garantía, no hay otra garantía, no hay menos. Claro, eso es claro. Es decir, en los conocimientos ordinarios de fe se trata de un nivel de verdades accesibles a nosotros, aunque no podamos nosotros en muchos casos acceder a ella, pero no porque nos exceden, sino por las circunstancias, porque se trata, por ejemplo, de cosas pasadas, por ejemplo, no podemos volver, no podemos darla nosotros cumpliéndose, ya se cumplieron, ya pasaron. Pero lo que yo quiero insistir, porque en general, el racionalismo y todas estas creencias o posturas modernas, al hombre lo han deshabituado de el valor que tiene la fe, el conocimiento de fe, aún prescindiendo de la fe sobrenatural, para la vida ordinaria, nosotros nos apoyamos mucho más en los conocimientos de fe que en los conocimientos de razón. eso es absolutamente evidente. Esto lo digo porque tiene importancia para darnos cuenta que la fe, la fe a día en general es una cosa importantísima, y la fe sobrenatural es una cuestión decisiva en orden a nuestro fin último, a nuestra salvación. Por eso dice Agustín, no vemos aún a Dios cara a cara, pero si ahora no lo amamos, nunca lo veré. Se lo ama, pues, ignorándolo, ignorándolo en el sentido del conocimiento de razón, pero conociéndolo en la fe, en la fe sobrenatural. Y ahora vienen unas reflexiones que aunque nos apartan un poquito de del tema, es decir, nos apartan un poquito, pero estamos dentro de él, como es palabra de Agustín que merece comentarse, en el capítulo sexto del libro octavo dice Agustín algo que hoy es, digamos así, un motivo del comentario permanente, el que ama a los hombres ha de amarlos porque son justos o para que sean justos. porque uno dice amor al prójimo y no especifica. Conviene distinguir el que ama a los hombres ha de amarlos o porque son justos o para que sean justos si no lo son en este momento. Con igual caridad se ha de amar uno a sí mismo, es decir, porque se es justo, porque uno es justo o para llegar a ser justo. Ustedes ven que aquí el amor de sí mismo no es el amor egoísta, no, yo no me puedo amar, amar mi egoísmo, amarme a mí mismo, egoísticamente, no puedo amar. En ese sentido, no soy amable ni para mí mismo, soy más bien despreciable. He de amarlo a mí mismo porque soy justo o en vista de ser. He de amar al prójimo porque es justo o para que sea justo. Por eso, el amigo quiere lo mejor para el amigo, no puede querer cualquier cosa. Y cuando Cristo dice amad al prójimo como a ti mismo, es lo que quiere decir no es amar al otro como me amo yo con un amor egoísta. No, amar al otro en la dirección del mejor ser del otro como me amo a mí mismo en la dirección del mejor ser. Por eso, Agustín dice antes y no vuelva el sentido del amor cristiano es una perfección del amor natural, no es una negación del amor natural, es una negación del amor egoísta, pero el amor egoísta es antinatural. Yo a veces a los alumnos les pregunto el egoísmo ¿es una inclinación natural o antinatural? Y la gente, la tendencia digamos corriente del muchacho es una cosa natural porque como está en todos nosotros la inclinación, la tendencia, no lo referimos al pecado original, no lo vemos nosotros como una herencia del pecado original. El propio Aristóteles decía que el amor egoísta es malo porque es un amarse excesivamente asimismo, amarse abusivamente, con excesa asimismo. Entonces, él mismo reconocía que eso no era amor natural. Entonces, en el plano natural de uno se da este puro movimiento de amistad, es decir, la actitud de amar generosamente, gratuitamente, existe, porque, digamos, ¿qué persona hay que no le haga alguna vez, incluso por egoísta que sea habitualmente algún bien a otro, que no es tovar, no sé si lo explico, reciprocidad, simplemente gratuitamente porque se lo quiere hacer? No hay nadie que no haga esas cosas, esos bienes. lo que pasa es que ese, digamos, movimiento del amor natural, del amor natural lícito, bueno, está comprometido precisamente por la existencia en el mar de esa inclinación en nosotros, por ejemplo, la existencia en nosotros de esa inclinación al mar. Ahora, esa inclinación al mar no es natural tampoco, aunque sea congénita, no es que nosotros venimos con ella al mundo, pero no venimos como constituyente de nuestra naturaleza, sino de la degradación de nuestra naturaleza. Por eso, cuando el muchacho le dice el egoísmo es un movimiento natural, o una inclinación natural, yo le digo, y entonces, ¿en qué quedamos? Y la inclinación social del hombre natural, sí, y el egoísmo no es antisocial, entonces, ¿en qué es lo natural? No sé, ¿en qué es lo natural? ¿la inclinación social del hombre o la inclinación egoísmo? Alguna de las dos tiene que ser antinatural, porque la naturaleza humana no puede encerrar refugio con tradición, sino el que se habría equivocado es Dios. Entonces, se ve claro el problema, porque el egoísmo se paga y la tendencia natural del hombre es ahuyente al provecho. Ahora, lo que usted quería decir, que cuando hay un amor de este natural, sino que se da por amor a otro en su vida, ¿tiene que ser por su mente el plano natural puede existir? Sí, sí, a nivel heroico, sí. Repito, como diría Aristóteles, raro, pero la serie se tiene que vencer esta manera y el hombre a veces por medio de la disciplina, del ejercicio, el ejemplo, la inteligencia natural. Claro, claro, lo dice, porque no hay que olvidarse que todo lo que es natural es bueno. Claro, yo sé lo que usted quiere decir, el hombre ha llegado bien listado para obrar el bien, pero nada más que debilitado, nada anulado. Entonces, y muchas veces, como dice don Pablo, el hombre hace el mal que no quiere hacer, quiere hacer el bien y no hace el mal. Eso nos ocurre muchísimas veces a cada uno de nosotros, con toda la asistencia de la fe y de la caridad y de la caridad y todo lo demás, de la energía, imagínense, el hombre migrado a sí mismo. Pero, Platón recuerda, creo que en el menor, de un gran poeta, cuyo nombre me olvidaba, de la antigüedad, que tiene unos versos maravillosos, que dicen así, llegar a ser virtuoso es difícil al hombre. Estamos hablando del hombre en esa situación. Llegar a ser virtuoso es difícil para el hombre, pero permanecer en la virtud imposible. Y de esos que, o sea, de los que agrega, el comentario de Platón dice, y aún de esos que ahorran actos virtuosos son dos privilegiados de los dioses. Es decir, hay uno de una asistencia especial de los dioses para que el hombre se uniga a la virtud. Ahora él dice, permanecer en la virtud imposible. ¿Qué es? Difícil es llegar a ser virtuoso, pero permanecer en la virtud. Por eso, la plenitud de la justicia solo la podemos alcanzar con la ayuda de Dios. Ahora, lo interesante es que en el verdadero amor al prójimo él mismo está vinculado a la justicia. No es amar al prójimo simplemente porque es el prójimo. No. Amarlo porque es justo para que sea justo. Y el amor de sí mismo no ama a mí mismo porque es el justo o en vista de llegar a ser. Son indivisibles. Por eso, Santo Tomás, que habla de sí, dice maravillosamente esto. El que ama a los hombres ha de amarlos porque son justos o para que sean justos. Con igual caridad se ha de amar a sí mismo, es decir, porque se es justo o para llegar a ser justo. Solo así podrá amar al prójimo como a sí mismo sin peligro. Porque esto es un comentario que conviene agregar a las formulaciones públicas del mandato de nuestro Señor. Amarás al prójimo como a sí mismo. San Agustín dice solo así podrá uno amar al prójimo como a sí mismo sin peligro. Si lo ama en la justicia, que es amarlo en Dios, ¿no? Dice, el que ama a la injusticia odia su alma. El que ama a la injusticia odia su alma. Lo mismo si la ama a sí mismo o si la ama a un olor. Es una perversión, en realidad esa es una perversión del amor. Vivir en la verdad. La justicia es que es la justicia, vivir en la verdad con el prójimo. ¿Qué quiere decir justicia? Vivir en la verdad con el prójimo. Eso es justicia. Creo que no se puede dar una definición más perfecta. Y en el capítulo séptimo del mismo libro, del mismo libro dice, del mismo libro octavo, dice San Agustín, consiste el amor verdadero en vivir adoridos a la verdad. Consiste el amor verdadero en vivir adoridos a la verdad. Y en despreciar todo lo que es que es el amor. En vivir adoridos a la verdad con mayúsculas, ¿entiendes? Y en despreciar todo lo que es que es que es el amor por amor a los hombres a quienes deseamos vivan en justicia. Debemos despreciar todo lo que es que es que es el amor por amor a los hombres, por amor al prójimo, a quien deseamos que vivan en justicia. Y en ese sentido lo amamos y debemos amarlo. Y en el capítulo nuevo adoro a esto finísimo. el que no ama no conoce a Dios porque Dios es caridad, el Dios es el amor. Y la razón de no ver a Dios es porque no se ama al hermano. Y la razón de no ver a Dios es porque no se ama al hermano. Y ahora viene la aclaración final que nunca la debemos dejar de tener en cuenta y menos en estos momentos de horizontalismo y de secularización de Cristo. a Dios amamos por Dios. Al prójimo y a nosotros mismos por Dios. Es decir, amamos al prójimo, nos amamos a nosotros mismos por Dios y el Dios. Y concluye en el capítulo nuevo diciendo que la fe sirve para conocer y amar a Dios. Y es en ese conocimiento de la fe que Agustín emprende ese camino de encontrar a Dios a la Santísima Trinidad, mejor dicho, en la constitución misma del alma humana. Porque en la fe o por la fe sabe que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. La constitución misma del alma humana. Del alma humana. Es lógico. Si el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, evidentemente que es lo que no puede ser digamos así imagen y semejanza de Dios. No su aspecto no, su vida corporal, porque eso lo tiene en común con los animales que no han sido irracionales que no han sido creados a imagen de Dios. En el único lugar de Dios donde puede estar la imagen y semejanza de Dios es en su alma. Esta alma del hombre que tiene esta característica que hace que el hombre sea con un horizonte entre los mundos para usar para usar la palabra de Santo Tomás en la Suma contra Gentil. Participa por un lado culmina, por un lado corona el mundo visible, el mundo por todo. No existe un cuerpo más perfectamente hecho y organizado que el cuerpo humano. Entre todos los cuerpos que hay en la naturaleza el cuerpo humano excede en perfección a todos los otros y inicialmente nos encierra a todos los demás. En esos nombres microtomos en dos sentidos. El lado donde me contengo de todo el universo visible. En él están todos los elementos y potencialmente todas las formas constitutivas que los demás en seres materiales. ¿Usted es todo organismo en cualquier alma cualidad? Claro, por eso también aquí se desprende una conclusión y esto ya lo habían comprendido perfectamente los maestros pagados. Que por más que el hombre recorra el universo exterior. Es decir, transite con Dios hasta los confinos digamos del mundo exterior no va a encontrar nada nuevo, nada que no tener. Es decir, nada que no se encontre en él. ¿Usted es una nota que el animal se puede producir el hombre? Es decir, se encuentre en la década que el animal se puede producir en la década. Claro, pero siempre en la misma dirección de... Claro, la cultura digamos distintiva loide es por la potencia sensorial, pero piensen que el hombre con su inteligencia puede llegar a una distancia que no haya abeja del mundo que era. Ese es el paradójico. Es que ahí está la cuestión, ¿no? Lo que yo quiero decir es lo siguiente, cuando a usted se le dice esta frase que no hay que olvidarla jamás, todo es mío, 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 ¿cómo lo va a hacer todo es mío, si todo está hecho ya? Todo está hecho y todo está... Todo es mío, es mío, la historia es una revisión de... Y claro, a pesar de que dicen que no se repite, claro, no se repite en concreta leyes, materialmente, intimidad, leyes, la misma fe, pero ¿por qué esto es cierto? Porque en el orden de las cosas creadas el hombre no puede inventar nada, el hombre es el dato de repetir lo que Dios ha hecho. Pero las cosas ya están en los pibes, la palabra inventar no quiere decir alcanzar una cosa nueva, quiere decir descubrir, y se descubre lo que ya, es lo que ya existe. ¿Me permite decir que los autores progresistas católicos que hablan de novedades y que implan términos nuevos y que parece que han descubierto las esencias, de lo bueno que dicen, de lo bueno que dicen, eso lo han tomado ya lo he dicho en la unidad el más bonito de esas años. Por cualquiera lo han tomado ya. Y ya lo presentan como que son mal inventarios que ahora han descubierto porque hasta ahora la Iglesia era una subconsciente, una prima duda. la Iglesia y Dr. Bill Musk hasta ahora, aún ahora, como damos a ver en forma sumaria, fíjense ustedes que, digamos, cuando hablan de estos modernistas y qué sé yo, y la nueva psicología, el descubrimiento del hombre interior y del subconsciente, todo eso está está dicho, está escrito que entre todo el aspecto de ellos ya sabido y se le dé un alcance, un desenvolvimiento, la verdad, todo lo que se quiera y generalmente raro, pero pretender que nosotros estamos descubriendo la pólvora no. Aristóteles dijo que fue viejo y lo dijo con un profundo sentido. En donde puede ir a la Luna, que va a encontrar la vida de la Luna, que no lo tenga en él mismo, sin salir de él. Ahora, y el hombre que es un horizonte de dos mundos, según la palabra de Tomás, es también un vorsal, un microcórmono, un contenido del Universo del Conocimiento, el que llega a asimilar en él, llega a ser él todas las cosas que conoce. en modo de conocimiento, sin final. Así que, en su Constitución, en él, porque fíjese que en la Constitución de él está la presencia de todos los creados, no solo de lo visible, sino también de lo invisible, porque él es una inteligencia ínfima, pero es una inteligencia espiritual, es un alma espiritual, él participa del mundo angélico. este es un asunto importantísimo. Solo que el alma del hombre, el alma inteligente del hombre, es tan ínfima como espíritu que necesita por cuerpo para su, para existir, subsistir y para alcanzar su perfección de alma. Es entre todos los espíritus creados, entre todas las inteligencias creadas, es la más ínfima. y dentro del plan divino, digamos así, en el hombre comunica el mundo corporal, y en el hombre empieza el mundo espiritual. Y como inteligencia que tiene abierta a todo el ámbito del ser y una para conocer servir y amar a Dios, la inteligencia humana participa de la condición de los ángeles. No es un ángel, entendido, pero tiene una, no solamente tiene vida espiritual, inmaterial, sino que incluso es capaz de subsistir sin el cuerpo, como acontece de la muerte. Aun cuando llene consigo en la muerte el alto de ese cuerpo al que está unido sustancialmente, y nos está prometido la resurrección de la carne, Dios reenterra, digamos así, la corporalidad, porque el que se salva es el hombre entero. si no hubiera más que la inmortalidad del alma sería un poco más de medio hombre, pero no sería el hombre. Pero el alma cuando se quiera todo. Capacidad de subsistencia tiene. Una existencia más invasiva entonces no... Bueno, especular sobre eso yo no me atrevo, no, pero evidentemente que una capacidad de subsistencia tiene, por sí mismo. como usted dice que... No, no, pero para su perfección, para ser una sustancia realmente completa, el alma necesita del cuerpo. Por eso está unida sustancialmente a él. Y observen cómo nuestra religión es lo más realista que puede haber, porque el sentido de la salvación está referido a cada hombre en concreto, a cada uno de nosotros, su alma y su cuerpo, que son sustituidos en tan queridos de los éxicos, no se puede transferir. Por eso repito, no hay otra posición al margen de cualquier otra consideración. La única defensa real y total de cada hombre, de cada persona, es Cristo y su Iglesia. Fuera de ahí no hay ni defensa ni protección cabal de la persona de cada uno. Porque cada uno tiene, primero, aquello que nos distingue como persona de cada uno no ha quedado directamente Dios. Eso es de fuera. Segundo, a la hora de eso cada uno de nosotros ya hay un destino personal y eterno. A la hora nosotros tenemos anónimos a nosotros de los hombres, pero nadie es anónimo a los ojos de Dios. Y si no hay un pelo de su cabeza que él no lo tenga en su contabilidad, vaya a estar su vez en ese agrado mal que él no la tenga en su cuenta. Esto es lo que generalmente no comprende entonces el cristianismo socializado que pretende precisamente nivelar ese igualitarismo que repugna al ser. Y sobre todo repugna a las personas porque si viene porque así como no hay dos muros del mismo estorio, es que no hay dos personas que se puedan confundir. Y aunque a mí me digan en fin vivió, murió el amor en absoluto todo lo que ustedes quieran, pero me quiero con la ordenanza del rejete. Para Dios no hay héroe al amor. Los amos matos y a veces las famas lo decidas o lo decidas, eso va por la cuenta de los hombres. Pero en la contabilidad divina cada uno es quien es y tendrá el destino que le corresponda de acuerdo a la justicia de Dios. La cosa es clara. Entonces, ¿por qué en este sentido amor de la que se refería a los padres esta característica de todos los cristianos y en particular de los cooperadores, esta especie de enamoramiento de Cristo? Este enamoramiento. Ese enamoramiento de Cristo es el enamoramiento del hombre, de la persona humana, porque es en ese amor de Cristo donde amamos verdaderamente al hombre, al prójimo y a nosotros mismos. Porque Él es amar en la verdad y no puede haber amor que sea fuera de la verdad. ¿Vean qué hermoso? Esto es sede. Yo a veces cuando leo a estos santos, además eran santos, ¿no? Es curioso, San Agustín antes de su conversión y pasó los treinta años y era profesor de retórica, era un profesor de retórica más. No hay nada que lo haga destacado. Creo que escribió alguna cosa que se perdió del tiempo de su vida pagana, pero no, no se destacó en nada. Algunas condiciones tendría porque se le abrió el camino, pero a veces se le abrió a uno por favoritismo y no por mérito y él estaba muy laudo ejerciendo como profesor de retórica cuando conoció a San Androsio y la palabra de San Androsio junto con las lecturas de los platones, etc., fueron operando en él esta transfiguración. Y lo le daba lo principal las oraciones de la NASA. Y bueno, evidentemente esto es lo principal porque esto es una apelación directa a la acción de Dios. Y San Androsio a lo mejor también haría las cosas intencionadamente, no le parece estar frente a este hombre. Y el hombre se convierte, se convierte en gigante. Y uno puede decir sin ninguna exageración que después de San Pablo tal vez no haya una palabra más profunda y de los fuentes que la den. Y dentro de los altanólogos de San Juan de la Cruz que es un agustiniano digamos que está en ese mismo estilo y modo tienen cosas que son realmente deslumbrantes. En el cántico escrito de la parte de comentarios dice y esto sí directamente nos atañe el alma más vive donde ama que en el cuerpo que ama. más vive donde ama que en el cuerpo que ama. Porque en el cuerpo ella no tiene su vida. En el cuerpo el alma no tiene su vida sino que es el alma que le da vida al cuerpo. Es decir el alma es antes vida del cuerpo. Y el alma vive en cambio por amor en lo que ama. El alma vive por amor en lo que ama. Y acá está la trascendencia del amor humano. Así como hemos visto la trascendencia del conocimiento gravitando la inteligencia hasta llegar a ser todo el universo conocido el alma está tanto más como lo lo que ama lo cual es un hecho evidente. Aún en el orden natural el oro el hombre que se sacrifica que muere por su patria la madre que muere por su hijo que le da la vida en fin el amigo por su amigo está en él. Dice creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Creamos al hombre a nuestra imagen. Está aludiendo a las tres personas aunque no lo exprese esa palabra de la Santísima Trinidad. En esta fe en la Santísima Trinidad y en esta revelación de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios se apoya Agustín para rastrear en el alma humana el reflejo de la Santísima Trinidad. Y en una primera aproximación lo encuentra en el que habíamos visto ya una primera Trinidad en el alma racional del hombre que denuncia la imagen y semejanza de ella con la Santísima Trinidad. La mente su conocimiento y su amor. O sea el alma que se conoce y se ama a sí misma. Si no adherimos a él por la fe es decir si nosotros no creemos no podremos entender. por eso dice San Agustín en el libro séptimo capítulo sexto del tratado de Santísima Trinidad y si esto la inteligencia no lo comprende lo retenga la fe hasta que brillen los corazones la presencia de aquel que dijo por su profeta Isaías si no creéis no podéis entender. Este es un punto capital porque recién cuando en la fe el hombre adhiere a los misterios revelados entre los cuales es primero y principal el de la Santísima Trinidad recién entonces comprende empieza a entender en esa creencia en esa fe en la Santísima Trinidad el sentido que tiene aquella otra palabra que leemos en el Génesis cuando Dios dice ha sido por el camino de la fe por el cual el hombre ha llegado a ese conocimiento del alma como imagen y semejanza de Dios porque aún cuando nosotros no podamos entender claramente distintamente a ese misterio de la Santísima Trinidad que leemos